Hay que decirlo con toda claridad, hoy México crece por mitad de lo que crecía en el 2012 con los gobiernos del PAN. Según con datos del propio Banco de México, la deuda se ubica ya en niveles que no son manejables de 8.85 billones de pesos. Estos son datos oficiales, significan el 46.9% respecto del Producto Interno Bruto. Estas cifras demuestran la incapacidad administrativa del PRI que se ha endeudado a niveles cercanos ya al 48% del Producto Interno Bruto cuando el PAN dejó en una deuda razonable del 36%. En sólo cuatro años de gobiernos del PRI verde, la deuda se incrementó en 12 puntos porcentuales respecto del PIB. La pobreza, de acuerdo con la última medición realizada por Coneval, asciende a 55.3 millones de personas. La inversión extranjera directa, este es un dato muy importante, la inversión extranjera directa es de 14.385 millones de dólares a junio del 2016. 14.385 millones de dólares. ¿Qué es importante que ustedes tengan presente? Que la inversión extranjera ha sido 12 mil millones de pesos menos, 12 mil millones de dólares menos que lo que se registró en el mismo periodo en el gobierno de Calderón y de Vicente Fox. Este gobierno PRIista y verdeecologista no ha traído inversión y los datos lo contrastan con los gobiernos del PAN. Como ustedes saben, hay un descontrol de nuestra balanza de pagos y de la depreciación del peso frente al dólar, que esto conlleva una gran responsabilidad de las autoridades hacendarias. Hoy el tipo de cambio, todo el mundo lo sabemos, está alrededor de 19 pesos y es muy importante aclararles a ustedes que en los 12 años, en los 12 años que gobernó Acción Nacional, el peso se devaluó 38 por ciento, pero ahora sólo en cuatro años el peso frente al dólar se ha devaluado en 45 por ciento. Por otro lado, la gestión de Luis Videgaray se caracterizó por los constantes y malos recortes al gasto público, lo cual se muestra en la inequívoca y deficiente planeación siempre del presupuesto de egresos de la federación. nunca acertaron en la presupuestación del proyecto de egresos. Por otro lado, este gobierno se ha gastado mal los recursos del país y quiero poner algunos ejemplos. El gasto de la oficina del presidente de la república en el 2013 subió en 55 por ciento respecto del año anterior. Y en el año 2014 subió en 61.7 por ciento. Esto es algo que se convierte inaceptable porque en el 2015 vuelve a subir respecto del año anterior en un 55 por ciento. Es un gobierno que gasta más de lo que puede gastar. El gasto en el corporativo de Pemex, donde se ubica la alta burocracia, también se fue a la alza. En el 2014 creció en 12.6 por ciento. Pero respecto del 2014 al 2015 aumentó 31 por ciento cuando ya se veía venir la crisis de la paraestatal. En estos tres años, 2013, 2014, 2015, el Ejecutivo Federal se ha excedido en el gasto aprobado por esta Cámara de Diputados en 572 mil millones de pesos, lo que puede configurar una violación al artículo 134 de la Constitución.